Gracias. Quienes estén, porque se rechace, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se aprueba la proposición, presidente. Aprobado el punto de acuerdo en relación con una menor de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo, luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar, comuníquese. Tiene ahora la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos 2025 se destine una partida presupuestal para el mantenimiento de las carreteras federales del Estado de Chihuahua. Gracias, presidente. Esta proposición de punto de acuerdo la hago desprovista de cualquier intención político partidista. La hago acudiendo a su buen juicio y a una decisión de esta soberanía a favor de lo que aquí propongo, porque sé que el problema de la falta de mantenimiento y de conservación de las carreteras federales en el país, las carreteras de libre acceso, es deplorable, es lamentable. Y así lo voy a hacer, pero desde mi querido Estado, Chihuahua. Chihuahua enfrenta una grave problemática que urge resolver, la falta de mantenimiento de nuestras carreteras federales. Y aquí quiero aprovechar también para reconocer el esfuerzo que el senador Loera de la Rosa, de Chihuahua también, ha hecho por gestionar, pero sus esfuerzos han sido infructuosos para lograr que las carreteras se rehabiliten en el Estado de Chihuahua. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, casi un 50% de las carreteras federales en Chihuahua, más de 1.571 kilómetros, se encuentran en condiciones pésimas. Reparar y rehabilitar esta infraestructura requiere de más de 9 mil millones de pesos. Sin embargo, las asignaciones presupuestales del gobierno federal en los últimos años han sido escasas e incluso en algunos periodos inexistentes. Esa falta de inversión ha generado traslados más largos y costosos, afectando directamente el bolsillo de las familias y aumentando los costos logísticos de las empresas que dependen de estas vías. Pero el impacto no sólo es económico, la negligencia en el mantenimiento ha incrementado… Un segundo, senador. Está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Por alusiones personales, presidente. ¿En este momento? ¿O cuando termine su intervención? Cuando termine la intervención. La negligencia en el mantenimiento ha incrementado los accidentes y lamentablemente ha cobrado vidas, vidas humanas. Chihuahua se encuentra hoy entre los 10 estados del país con mayor índice de mortalidad en accidentes carreteros asociados a las condiciones de los pavimentos, como indica el reporte 2023 del Instituto Mexicano del Transporte. Ante este abandono, el gobierno estatal, encabezado por Maru Campos, ha tenido que asumir responsabilidades que no le corresponden, que no le competen. Con más de 50 millones de pesos, el Estado ha implementado reparaciones de emergencia en tramos federales y ha anunciado, por lo que respecta a los tramos estatales, una inversión histórica de 4 mil millones de pesos para 2025 en las carreteras que son de jurisdicción estatal. Pero Chihuahua no debe y no puede seguir asumiendo solo como Estado. Chihuahua y los chihuahuenses no podemos estar sufriendo esta condición con esta carga que representa una afectación a todos los ciudadanos. No podemos, además, ser cómplices de recortes presupuestales que ponen en riesgo la vida de las personas y la seguridad de nuestros ciudadanos. La Federación tiene el deber de cumplir con Chihuahua y con sus ciudadanos. Yo diría de cumplir con el país en el tema de las carreteras federales de libre circulación para que atienda su mantenimiento. Por ello, presento ante esta Asamblea una proposición de punto de acuerdo exhortando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que el Presupuesto de Egresos 2025 se asigne en recursos urgentes para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras federales en Chihuahua. Asimismo, solicitar a la titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que implemente un proyecto de rehabilitación integral para Chihuahua y asegure la inclusión de la red carretera en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2024-2030. Estas carreteras no sólo conectan nuestros municipios, son arterias viales que enlazan a Chihuahua con otros estados y con la frontera norte, dinamizando nuestra economía y asegurando la movilidad segura de nuestros ciudadanos cuando están en buenas condiciones. Reitero aquí mi compromiso de trabajar juntos, de no dar un paso atrás en la lucha por la infraestructura digna para Chihuahua. Mi compromiso es por un Estado seguro con traslados cómodos y eficientes para todos. Es tanto, presidente. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Juan Carlos Loera del Arroz.